¡Felicidades! ¡Felicidades! Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se me rió. Mi bien despierta, mi bien despierta, mi bien despierta Mi bien despierta, mi bien despierta, mi bien despiertaalo se ha hecho tu santo ¡C Hernito Ven! Es el día de tu cumpleaños que estamos celebrando, de aquí enaaaaz con mi dagen ¡Yo sé que tu estás gozando! ¡Epa! ¡Epa!